A veces los participantes están un poquito prepararse Y ahí está, arrancó Hizo un paso, hizo otro Ves, acá hay un montón de cuestiones La fuerza de los chicos, por ahora vienen bien Mirá como le timblan los tobillos a Lara Estamos en la mitad, en la mitad Por ahora, bastante bien todo marcha Como debe, pero hay que ver Si se empiezan a cansar los chicos Si empiezan a pasarle el equilibrio a Lara Están bajando un poquito más Y cada vez más abajo Ahí está, y llegó Campana Sonó bajita, pero sonró Hay que chequear el tiempo de Lara Muy bien, el equipo rojo Parejito, parejito, seguro Vamos a verlo, señor, en esta replay A ver el tiempo del equipo rojo Audio original Si empiezan a bajar los chicos Si empiezan a pasarle el equilibrio a Lara Están bajando un poquito más Y cada vez más abajo Ahí está, y llegó Campana Campana Muy bien, porque además Hay participantes de esta cuarta generación Que es la primera vez que lo hacen Este juego lo jugamos Si se acuerdan En la primera generación Hace un montonazo Así que para muchos es nuevo Es nuevo y estuvo bien el equipo rojo Es el turno ahora Del equipo verde Jefe Sí, señor Antes le confirmo que el tiempo del equipo rojo Fue de 34 segundos, señor 24-1 Muy bien Buen tiempo ¿Cómo es un solo duelo? Sí, señor Muy bien Acá se puede definir Acá se va a ver qué sucede Estamos 2-1 para el equipo rojo ¿No es así? Correcto 2-2, perdón, me corrijo 2-2 Ah, el baile Claro, se definió el baile También junto al otro juego 2-2 empatado Está Gonzalo Está Bruno Está Matt Está Piti Martín Haciendo fuerza Y la chica Encargada Es Bianca Muy hablado Muy hablado Un poquito más que los rojos Están más dispersos Quien va acá, quien va allá Quien hace fuerza Quien hace fuerza Bueno, arranca a ver Se le terminó el tiempo del diálogo Esto es ¡Combate! ¿Qué haces esto? A ver Ay, ahí, ahí Le costó estabilizarse Me costó, sí, sí, sí Pero pasó Tiene muchachos fuertes Mirá como le timen a los brazos a los chicos Ay, ahí, ahí Parece irónico Pero la tabla que más tiembla Es la de Piti y Matt Que son, se podría decir Por ahí, los más fuertes Sí, pero Están dando pasos más largos también Por eso puede ser que cuesta Cuesta un poquito más Sí, sí Están bajando los chicos Está rápido el equipo de Ordo Puede dar la nota A ver, a ver Sería este el último Antes de llegar Llegó ¡Incampana! Ay, 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 ay Jefe Un resultado ajustadísimo, señores Estaba chisqueando Acá mi reloj nuevo ¿Qué dice? Y estaba mirando de reojo A ver cuánto hace, cuánto hace, cuánto hace Me parece que anduvo por ahí No va, jefe Vamos a tener que ver Atentamente una Ripley, señor Sí, sí, sí Muy atentamente A ver, a ver Vamos a verla A ver, chicos Está rápido el equipo de Ordo Puede dar la nota A ver, a ver Sería este el último Antes de llegar ¡Incampana! Ay, 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 ay Acá hay gestos Como hicieron Señoras y señores Nadie dijo nada todavía Ya están haciendo gestos Nada, ¿qué pasa? Atención, por favor Jefe, discúlpeme ¿Podríamos ver también la Ripley del rojo nuevamente Para chequear el tiempo? No, señorita Lamentablemente ya está chequeado y confirmado No, está bien Fueron 34 segundos No, parecía que era 35, disculpen No, no, por favor Bueno, a ver A ver, falta todavía Decía Definir el equipo verde Cuánto tiempo hizo, a ver Señoras Y señores Sí, jefe Que hoy han venido en este día feriado a combate Les agradezco mucho Les quiero decir que este juego quedó empatado ¡Empate! ¡Empate! 34 segundos Ambos equipos, señores A mí me parecía Pero había que chequearlo ¡Empate! ¡Empate! Entonces, jefe Queda 2 a 2 Correcto 2 a 2 Sigue la cosa Muy bien Es que parejo que estuvo en este punto Y se...